Policía Nacional en menos de 24 horas logró la captura de una persona que había abusado sexualmente de una menor de edad en el barrio Las Américas. Con las cámaras de seguridad del lugar se logró identificar a la persona. En un tiempo récord, la Policía Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de una persona que abusó sexualmente de una menor de edad en el municipio capital. Las cámaras de seguridad fueron pieza clave para su captura. En días pasados se presenta un abuso sexual contra una menor de edad en el barrio Las Américas. La Policía Nacional en menos de 24 horas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró la captura de este abusador, el cual tenía nacionalidad venezolana. Este trabajo investigativo desarrollado en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación y con los elementos materiales de prueba que se recolectaron permitió que se le dictara medida de aseguramiento consistente en detención preventiva privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario. Las acciones contundentes y rápidas de las autoridades en cabeza de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitieron que este hecho no quedara impune, que este hecho fuera totalmente esclarecido. Damos obviamente una invitación nuevamente a la ciudadanía para que siga denunciando cualquier hecho que afecte la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes a la línea 123 de la Policía Nacional. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se logra identificar al abusador por las cámaras de seguridad del lugar. En un tiempo récord, en menos de 24 horas, la Policía Nacional colocó a disposición todas las capacidades de inteligencia, policía judicial y medios tecnológicos. A través de las cámaras que se encuentran ubicadas en este sector y a través de diferentes fuentes humanas, pudimos dar con el paradero de este sujeto. Estamos tratando de determinar si esta persona también está vinculada a otros hechos de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en el Departamento de Arauca. El alto oficial hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien ante las autoridades competentes cualquier tipo de abuso. Es importante decirle a los padres de familia que entre cualquier sospecha, cualquier indicio que den los menores frente a una posible agresión o violencia sexual, inmediatamente informen a las autoridades. Estamos tratando también de impulsar con todas las autoridades la campaña, ojos en todas partes, campaña institucional promovida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde la Policía Nacional y las diferentes autoridades estamos tratando de evitar que se realicen actos de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Un juez de control de garantía envió a la cárcel a la persona que abusó sexualmente una menor de edad en el barrio Las Américas de la capital araucana.